El otro día presentábamos las compañías locos que estuvieron formando parte allí de la audiencia pública. Fly Bondi. Y yo decía, Fly Bondi es una, y yo decía, qué poco marquetinero, porque el Fly Bondi me suena a un avión que va, viene, va y viene, va y viene sin control, así como si fuese un colectivo, y un avión no es un colectivo. Bueno, parece que ahora una de las propuestas justamente es una empresa de transporte, justamente de micros, que quiere crear una empresa aérea, ¿no, Juli? Sí, a ver, son trascendidos, son las primeras especulaciones que hay, porque ayer tuvo lugar lo que es la audiencia, obviamente para lo que es la... Me encantó ese, el nombre. Claro, sí, el nombre es genial. Miren, lo vamos a presentar ahora y después les voy a contar, porque digo, ¿para qué hacerlos esperar? Ah, es una fusión entre dos compañías. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Lleva a Lier y Flecha Bus, que en principio hay especulaciones, hay todo un trabajo en las redes sociales que se está dando en este momento, donde hay quienes señalan, bueno, las dos compañías estarían, estarían en este momento pensando en la posibilidad de llevar adelante lo que en realidad no es nada descabellado, ¿no? Digo, es una flota de aviones que competiría con las empresas que ayer se presentaron en lo que es la audiencia pública. ¿Qué es esto? Bueno, es Lleva a Flecha. Digo, no sé, la gente de marketing de las compañías... Esa fusión, para, no, esa fusión quiero imaginarme la armaste vos. No, 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 esto está hoy en las redes sociales. Obviamente no sabemos si es el logo que va a quedar. Pero son las dos empresas reales que están... Son las dos empresas, son las dos empresas. ¿Por qué? Bueno, porque también fueron las dos empresas que mayor oposición están marcando en este momento a lo que es la integración de nuevas líneas aéreas de bajo costo al espacio aerocomercial, que obviamente van a competir, ¿no? Digo, porque son tramos que compiten con los micros, con los micros de media y de larga distancia. Bueno, en este caso, ambos titulares de estas dos compañías participaron ayer de la audiencia pública y expresaron lo que era su enojo por la llegada justamente de Fly Bondi, entre otras, que es la que tiene quizás el mayor número de rutas aéreas y que aspira justamente a unir distintos destinos de cabotaje en todo el país. Bueno, esto es uno de los rumores más fuertes que se desprendió del día de ayer. Se les ha consultado en off the record, obviamente, a estas compañías que estaban haciendo. Bueno, una de las versiones es que estarían trabajando en una línea aérea para competir con ese mercado. Si uno lo piensa, son dos de las principales compañías de bus de la Argentina. Es decir, tienen capital suficiente como para comprar algunos aviones y ponerse a prestar el servicio también de lo que son las líneas aéreas. Bueno, en este caso... Sí, igual digo, ¿qué conocimiento tienen del mercado, justamente, aéreo? Sí, bueno, uno podría decir... Porque armar una compañía aérea, esto en función a lo que se viene hablando en los últimos días, hay compañías que sí tienen experiencia y otras que no. Y que pareciera como que una compañía aérea se arma de un día para el otro. Y no es solo comprar los aviones. Por supuesto, por supuesto. Y estamos hablando, aparte, de un sector que se está armando en este momento en la Argentina. Es decir, un sector que no existe, que empieza a sumar, seguramente va a sumar regulaciones, va a sumar distintas reglamentaciones, y obviamente partir o arrancar en la actividad junto con el resto de las compañías le va a dar una chance que de otra manera quizás entraría en una especie de mercado altamente competitivo donde probablemente tendría menos posibilidades. También lo que quiero decir es que se está trabajando, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno anunció que va a haber una nueva audiencia pública en el mes de marzo del año próximo. Es decir, va a haber una especie de segunda ronda donde otras compañías podrían agregarse y en ese contexto, cuando en el día de ayer el gobierno informa puntualmente que se van a hacer nuevas audiencias en el mes de marzo, es que quienes conducen estas compañías, bueno, parece ser que dijeron que podrían considerar la posibilidad de hacer una fusión para montar una nueva aerolínea que sería también de bajo costo. Así que atención con este mercado que se las trae y puntualmente, no sé, digo, si va a quedar este nombre, pero es hoy una de las informaciones que está dando vuelta en las redes sociales. Entonces, vamos a estudiar mejor el nombre, me parece, en todo caso. Sí, no, no es muy margininero. Pero bueno, no tiene nada que envidiarle a Flybondi tampoco. No, por eso te digo, te critico Flybondi y me traes Cheva Flecha. Sí, sí, sí. Dicen que el eslogan es, te lleva como una flecha. Estoy trabajando. Juan. Juan. Oh, my God. Ahí está. Cinco años estudiando marketing. Estudiando economía para esto, para darte un eslogan de Cheva como una flecha. Pueden utilizar el Che como algo muy argentino, ¿no? También, también. Sacarle el va. Sí, sí, podemos juntarnos entre todos y hacemos un brainstorming sobre las posibilidades que tiene la compañía. Creo que vamos a tener un aterrizaje forzoso. Nunca vamos a viajar igual en Cheva Flecha por lo que estamos diciendo en este momento. No sabés, no sabés. O en Flybondi, perdón. Bueno, Julián, ajuste el cinturón que estamos aterrizando. Gracias. Hasta luego.